¿Qué es la noche que nos dijeron que se cerraba la vida en la ciudad y que nos teníamos que confinar? Esa misma noche me mandaron un mensaje para decirme que me habían metido en un grupo de Telegram, de un grupo pequeño de personas, que estaban desarrollando un proyecto que se llamaba Frena la Curva. Y necesitaban diferentes perfiles para llevar diferentes aspectos del proyecto. Y entonces empezamos ese mismo fin de semana, yo me empecé a encargar de ver un poco cómo se había constituido, es decir, que había una página web, que se habían abierto unas redes sociales, se estaba preparando un poco el lanzamiento de esto que luego se iba a conocer también como Frena la Curva. Entonces yo empecé a coordinar la parte de comunicación y redes sociales, es decir, por un lado, tanto la comunicación hacia medios de comunicación, es decir, preparar una nota de prensa, preparar desde un correo único del proyecto qué información y qué documentación se podía compartir y ponerlo centralizado todo en un mismo sitio para al final qué tipo de respuesta se podía dar en caso de que hubiera un contacto por parte de medios de comunicación. En ese momento nosotros no teníamos ni idea de que el proyecto en sí mismo iba a tener un pelotazo en cuanto al número de visitas y que la incidencia que iba a tener iba a ser como fue, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. Un poco pues cómo homogeneizar las diferentes redes sociales en términos de imagen, es decir, ya había una imagen diseñada, cómo incorporar esas imágenes, cómo empezar a diseñar la publicación sobre lo que se iba haciendo en este primer espacio que fue un foro, o sea, un lugar en el que se estaban sumando propuestas, iniciativas ciudadanas, que eso fue el comienzo del Frenar la Curva. Cuando luego se ha conocido más sobre el Frenar la Curva, la gente ha pensado en el mapa, que fue una cosa posterior, pero inicialmente, cuando nacimos esa primera semana, era un foro, un espacio para subir propuestas etiquetándolas con diferentes categorías, que en principio habíamos pensado que eran las que ocupaban todo el terreno de necesidades que podíamos tener las personas que estábamos confinadas y digamos que en esos primeros días empezamos a dar forma a eso, a la comunicación que se iba a dar, a qué tipo de mensajes íbamos a pedir, a cómo íbamos a involucrar a las personas que claramente iban saliendo y necesitaban meterse en este espacio de foro. Pues mira, curiosamente, íbamos resolviendo el día a día de gestión, es decir, de gente que nos contactaba, información que había que compartir, preparar notas de prensa, empezar a difundir en redes sociales lo que se estaba haciendo, cómo participar, cómo colaborar, que aunque no hubo un diseño previo como tal de una estrategia, es decir, yo no tuve el tiempo realmente como para pensar cómo diseñamos la estrategia de Frenar la Curva, lo cierto es que con el paso de las semanas y cómo fue evolucionando, yo misma me fui dando cuenta de que habíamos diseñado de una forma, en el día a día, por decir así, una estrategia de comunicación muy integradora, muy de vamos a comunicar y vamos a acercarnos a la gente y vamos a compartir lo que estamos haciendo y ayudar a que personas se puedan sumar de una forma, pues yo creo que muy acertada en términos no marcados de comunicación, no era ni institucional ni era activista, no era... Es decir, yo creo que buscamos la forma de transmitirlo con un lenguaje muy cercano, muy de cualquiera puede entrar aquí, desde gente que no nos conoce de nada a gente que ha estado manejándose siempre en espacios, pues a lo mejor mucho más alternativos, yo creo que es como que generamos un espacio de comunicación que podía ser integrado por cualquiera, y eso yo creo que fue un arma poderosa y que muchas personas se sintieron apeladas y sintieron que querían formar parte de eso que se estaba construyendo. Yo creo que por un lado había una grandísima necesidad por parte de cualquiera de querer ver cómo hacer algo para ayudar a otras personas en un momento tan en shock como estábamos, necesitábamos elementos que nos dieran esperanza de colaborar con otras personas y sentirnos como parte de una comunidad. Había gente que a lo mejor jamás hubiera pedido ayuda a entornos activistas por miedo, por inseguridad, por desconocimiento, y que de repente lo que estábamos creando en este espacio, tanto de iniciativas que tú podías utilizar sin tener que hablar con nadie, iniciativas que estábamos documentando, organizando, listando, y luego en el mapa, organizándolas de una manera geográfica, tú podías buscar información, buscar ayuda, y podías también ofrecerte, ofrecer o ayuda específica, o ofrecerte tú para ayudar a otras personas. Entonces yo creo que llegamos a abarcar un espectro de la población muy diverso, muy transversal, y esa forma de acercarnos a la gente creo que tuvo que ver, en parte obviamente porque yo creo que todo fue en correlación, es decir, tanto la gente que estaba creando el mapa como al principio el foro, todas las personas que formábamos parte de toda esa estructura, estábamos todas muy necesitadas de sentirnos parte de algo que no nos marcara, que no nos marcara una agenda o una perspectiva, y yo creo que desde la comunicación conseguimos transmitir eso e incorporar a todo aquel que sentía la necesidad de participar de Frena la Curva. Pues cuando la primera semana nace Frena la Curva y de repente estábamos listando todas esas iniciativas en ese foro que estábamos creando, de iniciativas de todo tipo para todas las necesidades, es decir, qué podíamos hacer la gente que estábamos teletrabajando, qué podía hacer la gente que tenía niños en casa, qué herramientas desde lo lúdico a lo laboral podíamos utilizar de forma online, es decir, se estaba creando un corpus de conocimiento de forma colaborativa, todo el mundo podía entrar y podía aportar ideas. Había, digamos, la idea de que esto iba a ser útil para, pensábamos que para un grupo de gente, no pensábamos que iba a pegar el salto que dio a los medios de comunicación. Además ocurrió una cosa, otro tipo de organizaciones y de empresas nos contactaron para intentar colaborar y de repente tuvimos un vídeo que nadie había pedido, es decir, nadie había ido buscando un vídeo y de repente se hizo un vídeo, un vídeo cortísimo, pero que ayudaba, por ejemplo, a comunicar de una forma muy clara cómo colaborar, por ejemplo, con el mapa, con entrar en el mapa y qué tipo de cosas se podían hacer en ese mapa que estábamos geolocalizando iniciativas y ayudas y solicitudes de ayuda. Entonces, claro, empezaron a llamarnos de todos los medios de comunicación, escritos, en radio, en televisión, todo el mundo quería hablar de algo que generaba esperanza, es decir, frena la curva se convirtió también en una especie de faro en un momento en el que estábamos todas muy perdidas y con mucho miedo por la incertidumbre, por la situación, por algo tan sumamente extraño como estar encerradas en casa. Saber que de repente los medios de comunicación buscaban aquellas herramientas que se estaban utilizando por parte de la ciudadanía para ayudarse mutuamente, ¿no? Y creo que eso daba, por un lado, a los medios de comunicación les daba un gancho informativo interesante, ¿no? Era muy apetecible hablar de algo positivo estando viviendo un momento tan caótico y tan terrible en términos de pérdidas humanas, por ejemplo. Y, claro, de repente, otros medios querían hacerse eco y querían saber más de cómo había surgido la idea, cómo es que tantas personas estaban colaborando, cómo todo el mundo se sentía parte y partícipe de esto que se llamaba frena la curva. Entonces, claro, hubo unas semanas que yo, bueno, no sé, respondía a medios, ya no solamente yo, yo no podía hacerlo sola, tenía que ir pasándole a diferentes personas del equipo, digamos, para que respondiéramos, eso, respuestas de prensa escrita, entrevistas en televisión y en radio, por supuesto todo por teléfono o por whatsapps o por correos electrónicos, preparar notas de prensa para que todo el mundo tuviera la información en tiempo real, cuántas visitas iban generando en el mapa, cuánta gente había ido metiendo iniciativas ciudadanas, todas esas cifras de crecimiento que fueron loquísimas y que nadie esperaba que iba a ser tan sumamente grande el impacto y fue, pues eso, una curva que, digamos, era para frenar una, pero se creó otra. Una de las cosas interesantes de la parte de comunicación es que yo creo que se consiguió llegar mucho más lejos de lo que se pretendía. Así fue, no solamente con la comunicación que hacíamos desde redes, sino que la comunicación que había entre diferentes grupos y diferentes activistas e instituciones dentro y fuera de España hizo que el espacio de frenar la curva se replicara en diferentes países. Esto en sí mismo no es un éxito el que se replique, sino que de repente tú estés ofreciendo un espacio que resulte interesante para otros lugares y que cada persona de cada colectivo que estaba en esos otros sitios pudiera pensar si esa herramienta que estábamos poniendo en marcha podía ser útil para su comunidad. Esa forma de entender el proyecto, un proyecto abierto en el que en realidad nosotros habíamos hecho hasta una especie de carpeta con tenéis todo aquí, el diseño, los materiales, cogedlo, hacedlo vuestro, si os sirve lo que nosotros hemos hecho, replicarlo, si necesitáis otra cosa, modificarlo. Un poco con esa idea de acción abierta y muy basada en el Creative Commons, es decir, copia, replica, modifica, cámbialo, haz lo tuyo y utilízalo si ves que te puede resultar útil. Pues mira, para mí una de las cosas interesantísimas de Frena la Curva es que después de haber vivido el 15M desde un ámbito totalmente activista, de repente Frena la Curva se ha convertido en un ejemplo que para mí es una especie de evolución sobre aquello que vivimos en 2011. Porque aquí se estaban combinando diferentes estructuras. La estructura institucional que era la que impulsaba Frena la Curva, el gobierno de Aragón. Luego estaban todo tipo de organizaciones que querían vincularse. Organizaciones que podían ser públicas, privadas, ONGs, activistas, gente voluntaria, gente que no estaba adscrita en ningún tipo de organización y que sin embargo querían formar parte de esto. Es como si hubiéramos cogido lo mejor de cada casa. Empresas que se querían vincular, que querían ver de qué manera poder ayudar. La parte bonita, la parte esperanzadora, era que de repente en un momento que era crítico y que socialmente estábamos sin saber realmente qué iba a pasar al día siguiente, una red extraña y desde luego no buscada desde el principio se había generado demostrando que sí se podía crear un espacio de trabajo con gente con la que no te habías visto en la vida, incluso compartiendo realidades súper diferentes y que al mismo tiempo había un objetivo común y único. Y en este caso era generar un espacio en el que la ayuda llegara a quien la necesitaba. Eso, es decir, creo que es la gran enseñanza, es que a veces yo creo que cuando nos organizamos en grupos tenemos demasiados objetivos a los que queremos llegar y al final hay una especie como de disgregación, es muy difícil llegar a lo mejor a tocar todos esos objetivos a los que se quiere llegar. Aquí el objetivo era único y era un objetivo muy claro y todas y todos teníamos muy claro también cómo debíamos llegar ahí y de qué manera nos podíamos ayudar y qué podía aportar cada una. Y esa convivencia de todos los elementos a la vez consiguiendo o tratando de alcanzar ese objetivo creo que demuestra que hay una potencialidad en la fusión de grupos que tiene que ver eso con cómo se combina el apoyo institucional a una iniciativa ciudadana también que puedan involucrarse determinado tipo de empresas determinado tipo de organizaciones y cómo se puede fusionar en algo que es enriquecedor de verdad y solo enriquecedor para la sociedad.